Hay un vídeo de un hombre haciendo el amor con un coche. Hostia, yo lo quiero ver. Ah, sí, bueno, un clásico. Pero a fuego. No, 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 no es algo sexual, está el tío debajo y está como tocándolo. No es, no es erótico. Es un coche molón. No, es un coche rojo más feo, que es que puesto haciendo el amor a coche me ha salido X vídeos cuatro veces y precisamente no me ha salido el hombre este, ¿no? Me va a costar de encontrar, pero esto lo he visto yo, ¿eh? Hombre, se fue ya coche. No, es que esto me sale otro tipo de mecanofilia. Lo tenemos, lo tenemos, brother. Máquina de escribir. Lo tenemos, ¡buah! Mira, esto hasta para autoclip, es que esto me parece increíble. Mecanofilia. Ana Torroja, Ana Torroja. Hombre, ponme mil anastos rojas antes que un coche. Mecanofilia. El hombre que ha tenido sexo con más de mil coches. Edward Smith. La mecanofilia es una parafilia por la cual se siente una gran atracción sexual hacia las máquinas, sobre todo hacia los coches. Y os voy a poner... ¡Uf! ¡Qué cosa no funciona! Es como que te han cambiado el cable del sitio, ¿sabes? Para... Es de dar todo el puto asco. Espérate que os... Quiero poner una imagen. Pero ahí al menos no haces daño. O sea, al final... Y con el avión tampoco. Tío, pero mil veces más eso que la gente que se folla a animales, ¿sabes? Y seguramente si estos... Si viera una cámara aquí, veríamos una pirulilla en un momento... Pero no la meten en ningún sitio, ¿no? No, pero hay otras fotos que no ponen. Ah, pues esta noche la voy a googlear. Bueno, este tío, Edward Smith, tiene una atracción muy fuerte. Y de hecho, estuvo en un documental de la BBC, que no estamos hablando de una cosa mierda. Estamos hablando de BBC. Para mí, una de las televisiones mejores del mundo con documentales brutales. Que se llamaba My car is my lover. Mi coche es mi amante. Es que no me parece tan solarista. Música de fondo adecuada al momento, además, ¿eh? No sé si lo escucháis, pero está como un motor aquí que es la puta hostia, ¿no? O sea, este hombre practica sexo con los coches. Y él ha afirmado que lo ha hecho aproximadamente con unos más de mil coches. O sea, es como el Julio Iglesias, pero de los coches, ¿no? ¿Qué harías si estás con tu coche aparcado y ves a ese tío de repente cuando vas a desaparcar y te lo ves ahí trincándose a tu coche? No, pero él dice que disfruta dando besos, lametones, restregones, con la carrocería o los asientos, a lo que lo acompaña de Zambomba Style. Su gran amor en la actualidad es un coche llamado Vanilla, que es un Volkswagen Beetle del 74 de color blanco. ¿Vanilla? ¿Sabes lo que es Vanilla, no? ¿En el sexo? No. Que es curioso. Vanilla, o sea, la gente es lo contrario a BDSM. O sea, la gente que lleva el sexo más hardcore hablan de forma un poco despectiva del sexo normal como sexo Vanilla. ¿Tú cómo lo sabes eso? ¿Cómo conoces un argot de, claro, cariz BDSM? Me ha sorprendido el tío. No lo hablo de ti. Leo, ¿cómo conoces tú la argot de Vanilla? Pues ahora... Porque también ahora mismo está asustado. No. Yo tengo... ¿Puedes decir? ¿Tengo amistades? No me harás la típica de ello. No, pues sí, pero esa es la realidad. Ah, es verdad. Yo tengo un amigo y eres tú. No, no, pero no soy yo, pero... No sé, tú lo has contado todo ya. Sí. Me cagas en carreteras, es maravillosa esto. ¿Y no creéis que es un poco abusar del tío? O sea, que el tío no tiene un cable muy puesto. Ah, yo pensaba que decías que era abusar del coche. El rollo, oye, el coche tiene derechos también, tío. O sea, una pregunta. Escocho fobia. Oye, ¿alguien ha preguntado al coche si le apetece? Si el coche dice no. ¿Qué está pasando? ¿Eso o qué? No, pero digo, abusar de él en el sentido que claramente parece que le falta un cable y que como que el tío igual se presta, pero a mí me parece... Joder, me parece un poco humillante para él, porque me parece como que le ridiculicen. No sé hasta qué punto él sabe que la 99,9% de gente se está despollando cuando le ve. A lo mejor es Herbie, de las películas de Disney, y tiene vida. Pero si él... No lo sé. Damián, si él lo considera algo atractivo, ¿ves bien que lo muestre? ¿Ves bien que la judicia haga un documental con él? ¿O crees que se están aprovechando de un...? Hombre, está aprovechándose de un tarado como una catedral. Tú ves un tío... Si tú lees un vecino que ve que se folla el coche y que le da... Evidentemente, tu vecino está como una chota. Pues como este señor. Como el loco típico del barrio que... A mí me da penilla por... Igual es como el tío, ni se queja ni se no queja. Díceme que haces en la tele y él le suena polla mientras le den su coche. A mí me da pena por este cochito. Mira, lo que habrá sufrido. Lo que habrá tenido que aguantar este coche. Pues que mira, hasta las ruedas desgastadas de intentar huir y él agarrando, ¿no? O sea, es una auténtica barbaridad.